Pero aquí viene algo también que es una sorpresa que ellos prepararon especialmente para todos ustedes Vamos a hacerle visión y vamos a darle la bienvenida al señor Alfredo José del grupo La Colección Ahí viene ahorita en estos momentos el artista que va a acompañar a estos chicos Que bonito hasta yo me siento nervioso gente Que bonito Vamos siempre para adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí viene algo también que es una sorpresa que ellos prepararon especialmente para todos ustedes Vamos a hacerle visión y vamos a darle la bienvenida al señor Alfredo José del grupo La Colección ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! este es lo que necesita y quiero felicitarlos públicamente porque están haciendo una labor de maestros muy buenos, jóvenes que ven mucha gente, el que se dedica a la música, empezamos a hacer cosas bonitas, cosas bellas cero maldades así que felicidades nuevamente y sigan adelante con este bonito el arte el arte te lleva donde tú no tienes idea te lleva el que se trabaja yo estoy en el que estudiaba cantaba, porque iba por ese momento en septiembre voy a ir para Italia voy a estar en Irland voy a cantar en Irland voy a cantar en Roma el 17 de lo que están viendo es que vaya por Roma como voy a cantar en Vicente de Vicente en Irland estoy el 16 y en Madrid va a estar ahí cuando así así que muchas gracias por la invitación que me hicieron y estar con ustedes regálmeme un aplauso por favor a ellos eso que felicidad siento de verdad por estos chicos que chido bueno y seguimos con la conquista tropical en Boa nuestro invitado social Pedro José y yo yo ¡Gracias! 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 Muchas gracias por la venida Por engancharme Estamos muy contentos maestro Y los felicito Excelente grupo Muchachos Gracias Por su importante visita para nosotros Es Aparte podemos decirlo con una bendición Y es un acuerdo que se nos abre Para que podamos adquirir más conocimiento Y experiencia a través De usted, así que muchas gracias Es un honor tenerlo aquí Cuando le olvide la letra ya saben Vamos a ver Muy consejo Gracias Vamos a hacer pasar también A algunos miembros del canal De Traveliano El Salvador Y quiero llamar acá a la señorita Ceci A Melvin Que está por ahí Me gustaría que pasen también para que ellos puedan Dirigirse pues a nuestros amigos Que nos están viendo a través de la página de Facebook Buenas tardes Hasta ahora tuvimos el honor de conocer a estos chicos Gracias Entonces dijimos que vamos a llevarles una sorpresa Bueno buenas tardes a todos También verdad ya sé Quiero ver en el 2007-2008 Yo estuve aquí en el ICOA Gracias 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 Ahora soy psicólogo Creo que mi labor Es desde que yo estaba en bachillerato Era poder ayudar a los demás Y pues como dice el dicho Es mejor tener amigos que 100 pesos en una bolsa Así a lo bien salvadoreño Cuando empezamos el canal de YouTube Ese hombre que está ahí Con más de 40 años de trayectoria En la música Nos brindó una mano Y a pesar que teníamos pocos seguidores Pero recibió en su casa La humanidad Yo creo que como decía el Prueba José La humanidad ya está cansada De tanta violencia Y el talento que tienen todos estos chicos Cada uno de ustedes Desde el que maneja el sonido Desde el profesor Todos los que están aquí El que canta El que baila Creo que son un gran talentazo Yo creo que valen muchísimo Gracias chicos por representar a Popa Gracias por representar al ICOA Y bendiciones para todos Y para adelante gente Bueno tengan todos también buenas tardes Felicitar a todos los miembros de la orquesta Bueno yo lo decía Antes de que entrara el Prueba José Yo soy hermano de él No me conocés Entonces antes de que entrara él Yo le decía en un pequeño video que grabó De que en este país El apoyo para los artistas Es bien mínimo Yo lo he comprobado Porque yo también me dedico al arte Yo soy escritor O sea que si ustedes se esmeran Se esmeran por ser buenos artistas Así como quien nos ha venido a visitar ahora Que son esos Son esos artistas de la vieja escuela De la que nos hicieron bailar A nuestros padres En la década de los 90 Entonces Ustedes pueden llegar muy lejos Así que Yo sé que nos va a llevar Así que los tienen que llevar Los tienen que llevar Vamos a otro dato No sé si se fijaron también Algunos de ustedes Al igual yo estaba viendo Videos de ustedes Y puchica Que excelentes Y después de ver los videos Me fijé también Que la hija de Alfredo José Fátima Calderón Había compartido Unos videos suyos En las redes de ella Entonces Y yo puchica Dije que Fátima también Se fijan en estos Chamacos Dije yo Uy es que bonito Dije entonces Se me encendió el foco Verdad También Y gracias a Césia Mi esposa Que hizo la gestión Ahí de platicar También con Fátima Gracias a Fátima Que habló también Como la primera vez Que nos conoció Que también Fátima Intercedió Por nosotros Como siempre Muy linda Fátima Saluditos a Fátima Si nos está viendo Nos va a ver también No nos puedo acompañar Verdad Pero Vamos apoyando Sí Así es Muy consejo Hay altas Hay altas Hay bajas Pero siempre Adelanto Las altas y las bajas Todas son bonitas Chajitas, morenas Así es Como sea No Hay días de desánimo Y de ánimo O sea Días malos Días buenos Pero siempre Tienen que tener Tener firme El punto que Quiere El objetivo Esta mujer Puede cantar No sé si quiere No sé si quiere No sé No sé No No estoy No estoy No 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 O No 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Me cumplieron el sueño! ¡Gracias, de verdad! ¡Muy agradecido por todos ustedes! Fíjense que antes de que se retirara, les quería compartir algo. Usted mencionó un tema muy importante. Igual cuando hablaban acerca del pasado, de las instituciones, de las rivalidades que harían. Me voy a pronunciar a decirles algo que se va a empezar a formar con la iniciativa de educación, de la cual también muchos de nuestros jóvenes, igual que otras instituciones, como el Frame y el Vicky, como el Emiliani, como el Tessaya, como el Manuel José Arce, por supuesto, el Nicole, vamos a organizar. Y es que se va a formar, por primera vez en la historia, la orquesta Big Bang Estudiantil, a nivel de la zona central de San Salvador. En su momento, lo vamos a analizar también, para que ustedes puedan acompañar, porque después no se puede hacer algo grande. Y la idea primordial, aparte de hacer música, es la unificación de los jóvenes. Porque igual, si el país está cambiando, igual para aquellas personas que nos están escuchando, y nos están viendo a través de las redes sociales, si el país está cambiando, con la situación que estamos viviendo, también nosotros debemos de hacer, y poner nuestro lado de arena, para poderle dar ese cambio. Así que también decirle, padres de familia, si usted que está ahí, está pendiente. Si su hijo o su hija canta, su hijo toca un instrumento, baila, puede pintar, puede dibujar, puede hacer todo lo que sea arte, apoya a su hijo, porque ella es cuándo. De nosotros, depende cambiar las redes en nuestro país, como también, el desarrollo de los jóvenes. Así que muchas gracias a ustedes también, por haber desarrollado, y estamos con la salud.